Autoridades de Salud Pública y del Ministerio de Educación se reunieron para buscarle una salida a la situación del Liceo Rafael Tomás Fernández Domínguez de la Comunidad de Madeja, donde a causa de un producto químico colocado en el techo, estudiantes y profesores se intoxicaron la semana pasada. Forma parte de los centros educativos que ya habíamos anunciado de que se iban a iniciar la reparación. En este centro educativo se estaba haciendo un trabajo en el techo para evitar el problema que tienen de unas filtraciones de gran nivel. El ingeniero inició su trabajo y de ahí surgió una situación de que algunos niños y maestros han tenido unos procesos alérgicos por supuestamente el producto que están utilizando. Nosotros atendimos el informe de salud pública y con todos los casos que sí son efectivamente que se dieron con los niños porque fueron al centro médico y tenemos las certificaciones de los doctores, los análisis químicos que dicen que tuvieron una situación de salud y de inmediato se instruyó para que se paralizaran los trabajos. Se le ha pedido que cambien el material que están aplicando por la situación de que ha generado ya tantos tiempos sin estarse aplicando el producto y todavía se sienten los efectos. Todavía hay personas que salen con alergia, o sea, permanentemente y ya hace más de ocho días que no se aplica. Desde el pasado martes 2 ellos no han vuelto a aplicar el producto y como quiera se siente. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.